Funcionarios mexicanos fueron sobornados por ejecutivos de compañías estadounidense, por ejemplo, Lindey Manufacturing le dio a un intermediario mexicano 5.9 millones de dólares a cambio de contratos. Los lucrativos contratos alcanzarían los 19 millones de dólares. El dinero pagado a Grupo Internacional de Asesores Sociedad Anónima fue usado para comprar un Ferrari Speeder, valuado 297 mil dólares y un yate en 1.8 millones de dólares para un funcionario de la CFE. Pero nadie fue procesado y encarcelado en México por esto, al menos hasta el momento. Un jurado federal en Estados Unidos encontró a Kate Lindseye, presidente de Lindseye Manufacturing Co. y a Steve Lee, culpables de varios cargos, incluido el de complot para infringir la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero. El matrimonio Aguilar quienes son los dueños de la compañía que fungió como intermediaria y Ángel Aguilar fue declarada culpable de complot para lavar dinero mientras su esposo se encuentra prófugo. La compañía mencionada, diseña y fabrica sistemas de restauración de emergencia para las líneas de transmisión eléctrica. El año pasado la PGR abrió una investigación al director de operaciones de la CFE, quien renunció al cargo. Pero sabemos que estas investigaciones suelen durar años y los acusados generalmente salen libres. Pero quedan las preguntas. ¿Cuántos culpables saldrán en México? Ni enterados están los funcionarios federales de la corrupción en la Comisión Federal de Electricidad. Este es un caso aislado. Además hay que recordar que la CFE durante años ha pagado electricidad que no usa a compañías españolas, argumentando reservas de energía. La CFE es una empresa de los mexicanos manejada a modo para favorecer a los compadres, lo de siempre, y si este caso se ventiló y hay personas que serán llevadas a la cárcel no es por obra de la justicia mexicana, es por la justicia gringa. La PGR y el gobierno federal se han mostrado completamente incompetentes para detener la corrupción. Lo peor es que los usuarios pagamos el precio. Esperemos que el gobierno mexicano se ponga las pilas y al menos no se lave las manos. Suscríbete para seguir este y otros casos.